Ciancio de Chacabuco, máquina número 30 de Daniel Montoya de Ordóñez máquina número 39 de Javier Piro, el de Mercedes y máquina número 32, el de bandera Fernando Bosques entonces ahí están los protagonistas de este repechaje todo listo, Rojo Largaro con Agustín Echeverry, con muy buena partida vamos a ver entonces Echeverry, Díaz, Montoya, Ciancio una lástima estoy diciendo lo del piloto de La Pampa el de General Pico, Joaquín Álvarez que quedó patinando en la largada ahora creo que fue al piso vamos a ver si es Joaquín Álvarez todo mal para el piloto de General Pico que quedó patinando en la largada perdió muchísimo, quiso recuperar desde atrás salió jugado, nervioso, caliente y bueno, y fue al piso y ya es abandono entonces para Joaquín Álvarez Echeverry, Díaz, Ciancio, Montoya, Piro, Bosque en este barrio pasaron en la primera vuelta ya cumplen dos vueltas nada cambia con Agustín Echeverry el de Mercedes que va haciendo buena diferencia en la punta de la competencia Manuel Ciancio que lo va buscando a Marcos Díaz en lucha por la segunda ubicación cuarto está tranquilo David Montoya en esa ubicación más atrás viene Javier Pira y Fernando Bosque cuando cumplen tres vueltas dos vueltas para el final exactamente, no lo puede creer Joaquín Álvarez desde aquí lo estamos viendo bueno, esa falla que tuvo el piloto de la Pampa y bueno, son cosas de la carrera tendrá que esperar hasta la próxima hay revancha el que no pierde oportunidad es Agustín Echeverry el piloto de Mercedes cuando entramos en la última vuelta de carrera Agustín Echeverry se está llevando la victoria segundo Marcos Díaz tercero Manuel Ciancio cuarto Daniel Montoya hasta ahí lo que tendría en pasaporte a la final más atrás Pira Fernando Bosque cerrando los seis Joaquín Álvarez no está en pista se empieza a elevar la bandera cuadro el que va a ganar es Agustín Echeverry ganó ganó Agustín Echeverry segundo Marcos Díaz tercero Manuel Ciancio cuarto Daniel Montoya hasta ahí los que tienen pasaporte a la final más atrás Javier Pira en la quinta ubicación sexto Fernando Bosque Joaquín Álvarez como lo dijimos no hizo de su llegada el piloto de General Pico la Pampa bueno, hoy en final de esta manera de repechaje final de los repechajes clasificatorios ya se van preparando entonces categoría 110 mayores para disputar su competencia final cuando estamos algo más de 15 minutos de la hora 15 en todo el territorio de la República Argentina seguimos viviendo ser todo el argentino de motociclismo aquí en el predio de motores regional de motores regional del 11 circuito de avión bochado torta el CAN está en Gález y por supuesto que usted lo vive a través de www.pensacan.com.ar y también a través de la aplicación en su móvil con CAN Radio también lo escucha en cualquier punto del mundo pausa de motociclismo de motociclismo